La cifra de muertos por los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y cocaleros simpatizantes del expresidente boliviano Evo Morales en la ciudad de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, aumentó a nueve, informó el representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox. Cuatro de los heridos fallecieron entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en el Hospital Vietma, mientras los cuerpos de cinco cocaleros que murieron la víspera en Sacaba fueron trasladados este sábado al Instituto de Investigación Forense para identificar las causas de su deceso. Todos los fallecidos tienen heridas letales en la cabeza y el pecho, al igual que muchos de los heridos, dos de los cuales fueron reportados con muerte cerebral, precisó Cox, citado por el diario boliviano Los Tiempos. El enfrentamiento entre la policía y el ejército boliviano, con manifestantes contra el gobierno de la presidenta interina Jenin Áñez, en la ciudad de Sacaba, Cochabamba, se saldó con más de 115 heridos y unos 220 detenidos. Hasta anoche se había confirmado el deceso de cinco cocaleros que formaban parte de las movilizaciones que pretendían entrar hasta la capital de Cochabamba en su marcha rumbo a la paz en apoyo a Evo Morales. Bolivia es escenario de una crisis política y social que empeoró tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, después que Morales fue reelecto para un cuarto mandato. Sin embargo, la oposición denunció un fraude electoral y exigió la renuncia del mandatario, quien finalmente renunció tras varios días de violencia.